Ejemplar Nelor pintado puro, ganaderos vean que buen ejemplar tenemos acá, muchos estaban preguntando en comentarios y por interno que que había pasado con los Nelor, pues vean este hermoso ejemplar para que lo observen, para que dejen su comentario, si les gusta o no les gusta, obviamente dejen su calificación de 1 a 10 Y ganaderos, no se olviden de compartir el video, dejar su comentario, dejar su like y obviamente Lote de machos Nelor, unos machos Nelor comerciales, unos machos que son 100% potrero, unos machos que entran en el corral para un trabajo de corral Y vean que buenos ejemplares tenemos acá ganaderos, vean que ejemplares tan parejos, se va a hacer también un proceso de selección Y ustedes como los ven, que tal les parece, les gusta o no les gusta, que calificación le darían a este lote de machos de 1 a 10 Vean que buenos, vayan denle un like, dejen su comentario y compartan el video ganaderos